hola muy buenas a todos y bienvenidos a pokémon perla random lock bienvenidos a esta fantástica serie que estamos en ciudad calestical history behind the musgo no se muy bien como se describe pero bueno pasamos aquí hemos conseguido la mo03 surf y lo que vamos a hacer primero bueno antes de nada como podéis ver en el layout como podéis ver en la pantalla pequeña en efecto amigos mira a quien tenemos aquí a un smog we every day vale chicos tenemos aquí a alakazam a nuestro elias que ha evolucionado por supuesto los stats no han cambiado vale hasta que no suba de nivel no cambian los stats vale esto es un stat de cadabra y hasta que no suba de nivel no suben los stats vale así que tenéis que esperar a que suma el nivel 37 para ver los stats los ataques y no si psicoataque falotardo y falso tortazo y furia dragón y aquí está chicos os gusta o no espero que os guste y bueno como diciendo hemos conseguido la mo03 que es surf y vamos a enseñar a nuestro a nuestro Juanito cuanto antes la prenda mejor vale aquí surf sí y apto muy bien vale por cual la cambiamos vale eeeh surf tiene uy mierda perdona eeeh si eeeh a ver surf tiene 95 de potencia y 100 de precisión y a guardosa vamos a cambiarlo por la guardosa vale vamos a cambiarlo por la guardosa posiblemente porque pues si si mejor mejor por la guardosa vale eeeh ya esta ya empecé el surf y nada vamos a seguir por aquí espero que ahora si que podamos ir a a tratar al líder de gimnasio de ciudad corazón porque siempre había trabas y no no se que es esto no hay nada vale vamos aquí por las casas a ver si nos dan algo a ver quien es este personaje hey sabes lo que dicen dicen que un pokemon creó la región de sino como en todas las regiones que las crea el pokemon legendario a ver tengo que seguir entrenando el tiempo que dedique a es lo menos por eso no necesito ningún reloj te lo doy ah reloj analógico tenemos un reloj analógico ahora en la esta a ver no se cual es pero ah mira el reloj analógico perfecto genial superficial y ahi me he pasado es la 5 eh eso es aquí eso es ah mi lonja pini vale vamos a seguir por caelestis es que vaya nombre por dios quien coño le puso este nombre no hay ninguna tienda pokemon joder es una mujer por favor manken por favor no hay ninguna tienda pokemon en este pueblo pero puedes comprar y vender objetos en esa casa de ahí supongo que será esta de aquí verdad si vale hay que decir este este amigo lo que te unas gafas puede cambiar tu visión del mundo quitarte las gafas también cambia tu visión del mundo que profundo como quieres cambiar la visión del mundo a dos pokemon ah gracias gafas de sol aumentan ataques tipo siniestro creo que es hoy hace mucho sol es el día ideal para usar gafas de sol las gafas de sol aumentan el poder de los momentos de tipo siniestro gracias por la información ya lo sabía vale vamos de aquí para que nos hubo esta casa grande eh que ahora que habrá aquí de donde eres pueblo javerde eso no está cerca del lago veraz se dice que en ese lago vive mesprit el ser de la emoción debe de estar protegiéndote si conseguís la medalla del gimnasio corazón puedes usar surf siempre de esta de esa forma llegarás a los lugares que estaban fuera de tu alcance te llevarás alguna sorpresa en cuanto a los lugares a los que puedas acceder vale gracias mi hermana mayor está estudiando los mitos de sino quiero conocer como interactuaban las personas y los pokemon en la época de los mitos eran las cosas diferentes entonces o igual es que ahora dice que ese es el principal punto de su estudio vale vámonos de aquí no nos van a dar nada uy que es eso que es lo que están haciendo la mesa es un viejo libro manker comenzó a leerlo bueno cuando ese pokemon nació la inteligencia floreció entre nosotros y enriqueció nuestras vidas cuando ese pokemon nació las emociones florecieron entre nosotros con sus penas y alegrías cuando ese po- joder cuando el pokemon nació la voluntad florecía entre nosotros y nos lanzó a la acción muy bien muchas rimas veo yo ahí eh a ver que hay aquí este hombre que nos dice que hay estudiando historia local más o menos a ver que hay aquí se nos dan algo el monte corona se alza en el centro de sino podría decirse que es el lugar más cercano al cielo de esta región si subo al monte corona podré ver todo sino pues no se solo tu puedes averiguarlo amigo vale vamos a coger la bicicleta vamos de aquí vamos de lenta vamos de rápido vale ruta 211 aquí podemos que otro pokemon no lo se ruta 211 no tengo ni para joder idea esperad lo digo a ver si es verdad si me suena o no mapa vale aquí no espera un momento un momento puede haber una sexto 111 no espera si 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 aquí si podemos capturar el pokemon eh aquí si podemos capturar el pokemon chicos o no ah no no podemos no podemos no podemos no podemos porque esta ciudad de betusta y aquí cogimos creo no se quien fue que había un pinsir que aquí nos apareciera un pinsir yo creo que aquí no podemos capturar el pokemon vale porque nos salió aquí ya un pokemon no 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 así que nada chicos nos comemos los mocos vale no podemos ir no podemos ir por aquí a ver esta mujer si hay que luchar nunca me separo nunca me separo de noctur prepárate para ulu ulular que es tu vale eh si tu noctur este es tu noctur no perfecto no sabia eh gracias por saberlo vale ruta fuego a ver si lo matamos vale no lo matamos no le hacemos nada básicamente defensa subió y subió vale pues nada vamos a cambiar de pokemon vamos a poner a a atallidor perdón corte vacío cuando nos quita nos quita poco haremos un joya de luz cuando lo quitamos metemos muy poco voy a subir la defensa otra vez joya de luz no nos quita menos a un metónomo relajo encima relajo venga tienes o que nadie es tu relajo encima tu vale conversión falla y ahora si debes derrotarle eh ahí esta perdón 2 derrotado vale perfecto vamos a poner primero a elias para ver si nos sube el nivel y vemos los stats verdaderos vale porque eso de tener aqui elias ahi joder ahora vale este tambien quiere luchar no? no soy fuerte que fuerte que soy 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 que fuerte lo soy? pues si soy fuerte soy fuerte que fuerte y pesado que soy madre mia menos esto me has dado oh en cuanto veas esta maquina tecnica comprenderás lo que estaba diciendo mt77 que sera? ehh dejame que te explique confundir el movimiento sin entrar en tecnicion en tecnicion imagina que tu rival aumenta su defensa mediante el movimiento fortaleza tu pokemon puede usar mas psique para incrementar tu defensa de igual forma en otras palabras obtienes la misma mejora de estado que la conticante que la conticante vale vamos a luchar contra este montañero oh deudon este es eh pokemon de ataque ante especial vale no o no porque clavo cañón es fisico eh bueno bueno nos quita poco nos quita poco nos quita poco pero no sabes atras vale a ver lo matamos perfecto lo matamos genial vale perfecto venga vamos seguimos con nuestro camino aqui hay un ninja epa ehh guapo la pelota es la mejor arma de los ninjas podria reaccionar? no se a veremos a ver por detras ah esta viendo el layout me ha dado por ver el layout uuh espera un blastoys eh espera os cuento chicos mas un chico ataque espero que lo mate por dios ve he visto que tengo con el que tengo mudito tipo volador y no lo he farmeado y nada vale osea ya hemos creo que 3 o 4 capítulos con el en el equipo y no lo he farmeado y nada tendria que eh ponerme en marcha con el vale anfaros vamos a no vamos a seguir con elias pero vamos a cambiarlo de pokemon asi que vamos a a poner a traidor pues eso eh deberia deberia farmear a mudito vale defensa especial justamente defensa especial tio en serio bolsa de extrema a ver cuando nos quita vale nos quitan hay menos vale eh paranormal a ver cuando lo quitamos vale carga sobre todo de la defensa especial lo mataremos o no si no vale perfecto ya esta vale seguimos aqui hay un objeto no aqui vamos a hacer el golpe aqui hay un entrenador oh Vaporeon joder me va a gustar un Vaporeon tio joo jajajaja eh vamos a huir y vamos a echarlo ante el te tio ahi estamos ahi jajaja tengo un buen presentimiento alla voy pues no lo tengas tan bueno eh no lo tengas tan bueno vale no lo hagan macho es tipo veneno con colar un sico de ataque deberia ser suficiente bueno deberia ser suficiente no lo vamos a matar seguro porque es tipo veneno Al rato, ahí estamos Sins Ostia, que Pokémon era Sins Ah, Pokémon tipo eléctrico Sins Vamos a usar Hipnosis Vale, venganza Hipnosis Nada, pues no Pues vamos a cambiar Vamos a poner a Traidor Y vamos a hacer Un Paranormal A ver si Podemos matarle Y como pre crítico lo hemos matado Perfecto Vale, sube el nivel Traidor Bien, bien Bien, Traidor 9,37 La verdad Estoy contento con Traidor Y eso que me mató a A Monty ¿No Monty? ¿Cómo era Monty? No, Monty no era, ¿no? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo Vale, oh, ¿qué hago? Estoy sin esto, tío Ah, vale Sí, claro Eh... Usamos a... A... ¿Qué era? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo el Monty No, el Gengar ¿Cómo se llama nuestro Gengar? No me acuerdo Tiene que caminar el Monty Hostia, hiperrayo ¡Tú, atas! Aguanta, fiera Uh... Pensaba que me mataba, ¿eh? Eh... Poder oculto Mira cuando lo quitamos Me cago un poco Y patada Ignea Y casi Puño dinámico Es tipo lucha Y me confunde, tú Y me confunde Vale, ya estoy confundo Ha sido rápido Vale, el día sube el nivel 37 Y aquí están los stats Todo sube, ¿eh? Todo ha subido No hay... Vez, nada, ¿eh? Vale, punto de salud Máxima más 14 Ataque físico 12 Hostia Defensa Más 11 Ataque especial Más 15 Y defensa especial Más 14 Y habilidad Más 14 Vale Más o menos Gana casi lo mismo En todas las facetas, ¿vale? O sea, me refiero que Ataques físico O defensa física Que ha subido 11 No está tan lejos Del ataque especial 15 O sea, 4 puntos Pero Puedo, pensaba que iba a ser más Vale, aquí están los stats Definitivos Punto salud de 102 Ataque 48 Defensa 41 Ataque especial 117 Y habilidad 118 Defensa especial 78 Bueno, más o menos está bien Está bien, está bien Puede haber sido mejor Bueno, pienso que puede haber sido mejor Pero no sé, sí Vale, Pokémon A ver Un Registel Pokémon legendario Tercera generación Que forma Los El trío legendario Vale, vamos por aquí Hostia Un Blaziken, tío Un Blaziken Ya me dirás, tú Madre mía ¿Quién no quiere tener este Pokémon? Bueno, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Chicos No pasa nada Vale, chicos Habéis notado un corte Ahora mismo en el vídeo Pero es que he tenido que Para la grabación Porque está esperando Una llamada muy importante Pero ya está, chicos Ya continuamos Como si no le pasa nada, eh Borro ni cuenta nueva Vale, seguimos por aquí Nos ha quedado ese Blaziken Vaya puta vida Vaya puta vida Tete Ya os voy a ver Si yo voy a decir Que hay unos pinsil De los cojones Vale, vamos a entrar por aquí Porque tenemos que entrar por aquí Supongo, ¿no? Eh, aquí podemos capturar No, aquí no podemos capturar Pokémon, chicos Aquí cogemos a Cloyster Aquí conseguimos a Cloyster No podemos capturar Ningún Pokémon aquí Uy, vamos a ir Y claro, la M.O. 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 Fuerza ¿La tengo? ¿No tengo M.O. Fuerza ¿O sí? No estoy seguro Sí, sí, la tengo Golpe Roca y Fuerza ¿Puede prenderla Lecchio? Pues que la prenda Lecchio Sí, hombre, claro Vale, por cual Ya que Puño Mareo Me parece a mí Puño Mareo Atrás ¿Y Golpe Roca También puede prenderla Lecchio? No, Lecchio no puede prender Golpe Roca Vale, no pasa nada Con Con Esto nos bastará, supongo Ah, pero no puedo Moverla porque Necesito una medalla ¿Verdad? Vale, pues usamos vuelo Usaremos vuelo Y iremos a la ventana A la líder del gimnasio Vale, a ver si podemos Porque nos quedan Siete minutos y pico Vale, yo creo que Si podemos, a ver Que le eres poder, chicos Que le eres poder Vence el corazón Vence el corazón Rápido Vamos a jugar Nuestro Pokémon Rápido, si puede ser Venga Y si no podemos enfrentar a la líder del gimnasio hoy Al menos los secuaces Debitados Así no tendremos ningún problema Con la líder del gimnasio En el próximo capítulo Si es el caso Vale, a ver si Pero es que sé Sí que está La líder del gimnasio Menos mal A ver ¡Ey! ¡Hola! ¿Qué tal joven? Promesa La líder de este gimnasio Suele utilizar Pokémon Tipo Fantasma Y a muchos de ellos Los movimientos normales No suelen afectarse Da la sensación De que no estuvieran presentes Yo lo comprobarás Me muestrales lo que viales Lo que vales Tengo planes con focaccia en ti Vale, vale Vale Vale, subimos A ver, ¿qué hay que hacer aquí? Pregunta ¿Cuánto es 3 más 5 más 7? Respuesta 2 16 Vale 3 más 5 8 15 Es 15, ¿vale? Pero vamos a ir a otras puertas Para ver si podemos luchar Vale, podemos luchar Quiero luchar Quiero luchar Y que suban de nivel mis Pokémon Claro que sí Luxury Hostia Luxury, ojo, ¿eh? Vale, psicoataque No falla, bien Vale, lo desvitamos Perfecto Eso tiene un Pokémon, ¿eh? Así que perfecto Ya te voy, no pasa nada Venga, vale Vamos al siguiente Que está aquí Vale, luchamos No tiene ningún Pokorreloj O la... Venga, así No me cago en tu vida Vale, 2 Pokémon Hopi Tipo Planta, ¿eh? Vamos a usar Fulia Dragón ¿Ves cuánto lo quitamos? Vale Me voy a agotar Luego lo tiré a poco Muy poco, más os he dicho Y Fulia Dragón Ahí, perfecto Igli Puff Bueno, Igli Puff Nada, otro Fulia Dragón Fulia Dragón Uy, debe tener más peces, ¿eh? Pues claro, no Quinta, cuarta, cuarta 80 Tendría a tener un 82 84 Pues es más o menos Debe tener este Igli Puff Vale, aquí nada Pero vamos a la de 15 Eso es Vamos a la de 15 Perfecto A ver qué hay aquí Correcto Felicidades Sí, ¿no? A la tercera, ¿no? Seguimos A ver qué es la aventura Que la pregunto ahora Pregunta ¿Cuánto es 12 más 28? La respuesta es 40 Así que vamos primero por 30 Vale, luchamos Es lo que queríamos Luchar Mismagius Vale, esto es un problema Porque Mismagius no me gusta Eh, vamos a usar a Juanito Rencor Mientras que no haga el mismo destino Me va bien Mientras que no haga el mismo destino Me va perfecto Vale, es un nivel 40 Bien, nivel 40 Mamoswine Mamoswine es tipo Hielo, ¿eh? Hielo roca Hostia, hielo roca, tú ¿Me arriesgo o no me arriesgo? ¿Me voy a arriesgar? Si pierdo, pues me da suda Terremoto Vale Vale, este chico Creo que le ha cagado, ¿eh? Aguanta Fiera Fiera Aguanta Aguanta Fiera 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 Perfecto Aguantado Perfecto O sea, imagínate si hubiera fallado el robo de fuego Porque esto es la puta mierda Lo sabéis, ¿no? Homedown Pokémon tipo siniestro Eh, fuego Juanito, por supuesto Y un surf Venga Otro menos Perfecto Vale, vámonos Vamos a la siguiente 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 puerta Que es esta Que aquí no está la verdadera respuesta A la pregunta Vale, Glaceon Pokémon tipo hielo Revolución de Eevee A una exposición de roca helada Vale, perfecto Togekiss Togekiss Vamos a cambiar la traidor No, traidor No, bueno, da igual Traidor, sí Porque creo que es volador, ¿no? Es volador este Pokémon Volador psíquico Muy picado Primero no hemos matado, ¿eh? Para que veas, ¿eh? Vale, está venenado Esto no me gusta Jolla de luz Perfecto Vamos a curar nuestro Pokémon Y vamos a volver Que nos sobra tiempo Al menos que no Venga Matas Venga No, tío, yo que Venga, vamos a usar vuelo Así no es verdad que vayamos Oh, hasta aquel lado, ¿no? Yo soy muy masoca, ¿sabes? Me voy a matar a damas Usando vuelo que no Venga, va Vámonos, átomos Venga, vámonos Venga, vamos a volver al gimnasio Perdón, vamos a volver al gimnasio Vale, la primera puerta Es a la derecha, ¿no? Vale Venga Qué lento, madre mía Perfecto, sigamos Y ya tenemos que ir a la de en medio Porque a la izquierda y a la derecha Ya hemos usado, ¿eh? Ya hemos luchado Cuatro, felicidades, gracias Venga, va Otras puertas A ver Pregunta ¿Cuánto es 3x13? Pues 3x13, amigos Es 39 Así que vamos en medio Primero Luchamos Perfecto Lo que queríamos Y a ver Estará bien Tiempo volador Elías Vale, este posiblemente No nos da igual que nos baje el ataque Porque no tenemos ataque físico Tenemos ataque especial A ver, perfecto Fuera Vale, ya está Vámonos Ahora aquí Luchamos otra vez Nutki Tipo agua Tierra O agua puro ahora Creo que ahora es agua puro Y después se convierte en agua tierra ¿Vale? Vamos a cambiar de Pokémon Va, Juanito Vale, es tipo agua Vamos a un packaje Vale, quitamos poco Sur, a ver Y cuando quitamos más Le quitamos más Madre mía Incredible Incredible, man Vale, vamos aquí Aquí al lado Chuu Vale, correcto Felicidades de nada ¿Hay más? ¿Competemos con más gente? No lo sé Pregunta El primer resultado fue Fue 15 el primer resultado El primer resultado fue 15 El primer resultado fue 15 No, fue 15 No, fue 15 no No estoy seguro No me acuerdo Cricketurn Vale, Pokémon tipo bicho Psicoataque El que otro lo quitamos Espero que lo matemos Si, lo matamos Perfecto Kingler Pokémon tipo agua Juanito Todo tuyo Ponemos Pokémon cañón Para que le baje un poco el video Si se puede Si no, pues nada Sofocos tipo fuego No nos afecta Y a Pokémon cañón Y genial Perfecto Junpluf Vale, Junpluf es tipo agua O tipo agua Joder, tipo planta Es la tercera evolución de Hoppip Esta la matamos Perfecto Perfecto equipo Vámonos Y esta es la buena ¿Verdad? Si esta es la buena Pues vamos aquí Vamos aquí Vale, perfecto Cruzamos contra este último Curamos Y... Y volveremos Vale, Raidon Raidon es físico Así que vamos a dar un tipo agua Chapoteo lodo Vale El tiempo de que se bajan Tenemos un surf Y este Raidon eliminado Aipon Tipo normal Acedor Usaremos Paranormal Perfecto Perfecto Lo hacen mis Pokémon muy bien, eh Vale, vamos a curar Y chicos Me sale mal Pero vamos a dejar el capítulo por hoy aquí Eh... Ya hemos llegado a que son los 20 minutos y pico Eh... Y el próximo capítulo Sí o sí O sea, mañana Vamos a luchar contra el líder de gimnasio Contra los líderes de gimnasio De Pokémon tipo fantasma Pero no pasa nada Tengo fe en mis Pokémon Vale Tengo fe en mis Pokémon Y me parece a mí Y me parece Eh... Que voy a liberar un poco más A esta rabia A nuestro... Eh... Nudito Vale, así que va Chicos, vamos a dejar el capítulo aquí por hoy Espero que os haya gustado Eh... Nos hemos enfrentado con todos los ecuaces De la líder de gimnasio Y bueno Eh... El siguiente capítulo Intentaremos darle caña A la líder de gimnasio Así que nos vemos en el siguiente capítulo Así que Adiós A la líder de gimnasio